Ya estuvo May Ya mijín, bendito sea Dios Otra semana más de trabajo viejo ¿Y vamos a trabajar mañana? No mijo, mañana vamos a descansar, mañana dominguito Hay que echarse un relax Si quieres trabajar, bueno yo voy a descansar Pero si quieres trabajar le hablo al patrón A ver si te acomoda en otro lado No pues también me agarro el lunes Me agarro mañana para el lunes Para llevar todo el power Eso es todo viejo, pues quieres descansar Aquí está tu cheque viejo Bendito sea Dios, pues ya nos alivianamos Hay que descansar Recuérdate lo que siempre te he dicho viejo Nada de que vayas a agarrar el pinche chupirul Agarrar con las pinches chelas Cuide su dinero, es un consejo que te doy Cuida tu dinero No, ya está May que siempre ha escuchado su consejo Hoy en la tarde vete a un restaurancito También güey, preste un buen plato de comida Mañana dominguito, compres unas Unas ropitas, porque así como usted trabaja También disfrute viejo Hay que disfrutar, tampoco gastar más de lo que no se debe Como siempre te digo Hay que aguardar hoy para tener el día de mañana Pero también date tus gustitos viejo Tú te lo mereces Porque si te gusta chingarle Ya estamos viejón pues Ahí estamos ya Cuídate feliz fin de semana viejo Hasta lunes entonces Hasta lunes, pero cualquier cosa ya sabes Ahí tienes mi número Te lo mereces, te lo mereces Ahora pues Bye viejo